Tus boletos para el concierto de Wisin y Yandel los tiene Enrique Santos a las 6 y 40, tu 94.9 Yandel los tiene Enrique Santos a las 6 y 40, tu 94.9 Jueves de Galapín Pero no lo digas muy rápido No lo repitas La nueva canción del Alfa te puede buscar un problema Buenos días mi gente Hoy es jueves, último jueves del mes de marzo, que rápido se está yendo el año Jueves, 31 de marzo, let's get this thing going, good morning everybody Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos Estados Unidos adirtió que no hay indicios de que Rusia quiera poner inmediatamente fin a la invasión a Ucrania El secretario de Estado Antony Blinken dijo que duda de la seriedad de Moscú en las negociaciones Y subrayó que los ucranianos participan en ellas con un arma literalmente en la cabeza Y esto es algo distinto Y creo que te va a poner una sonrisa en el rostro Y distinto y totalmente diferente Y es un poco extraño también Que el IRS nos deba dinero a nosotros y no nosotros al tío Sam ¿Qué te parece? Bendito sea Dios Yes, very nice El IRS te puede deber cientos de dólares y te quedan pocos días para reclamarlos So, las personas que no declararon sus impuestos del 2018 Tenían hasta el 18 de abril para reclamar sus reembolsos de ese año Ok, go back So, de aquí hasta abril, marzo, abril ya Tenemos un par de semanas solamente So, para aquellos que no reclamaron sus impuestos del 2018 Atención, tienes hasta el 18 de abril para poder reclamar este dinero Puede ser que el tío Sam te deba billete Ay, pues escuchen esto Vives en la Florida Pues resulta que ese estado se encuentra entre los más estresados de Estados Unidos ¿Quién iba a pensar con la playa, el sol, la arena? Pues no, en este estudio se comparó los 50 estados dentro de 41 indicadores clave Que van desde las horas de trabajo por semana La tasa de bancarrota personal Y la proporción de adultos que duermen lo suficiente Problemas familiares, entre otros Que sirven según el estudio para determinar cuáles estados son los más estresados Y ahí tienes tanta gente mudándose para Florida Para que sepan, la Florida es uno de los más estresados según todo esto Y el que más estresado está quizás es Will Smith ¿Verdad? Sí Tendrá ahora 15 días Sigue el drama del galletazo que le dio a Chris Rock el otro día El domingo de la semana pasada Este pasado domingo En los Oscars Will Smith ahora resulta ser que tendrá 15 días para dar sus explicaciones a la academia A los Oscars ante una posible sanción disciplinaria Incluso muchas personas piensan que le pueden llegar a quitar el Oscar Pero yo no entiendo Porque dice que tiene que explicar lo que pasó ¿El le dio una galleta? Porque le faltó el respeto a la mujer ¿Qué más explicación tiene? Tiene más mucho que explicar Ajá Sí Vamos a ver Bueno, lo que están diciendo muchas personas es que él estaba on edge Estaba muy estresado acerca Y ya cansado de tantos chistes acerca de él y su divorcio con Jada Pickett Smith Y que si Jada le fue infiel ¿Te acuerdas? El entanglement cuando ella admitió todo esto Y lo habló Ella se lo admitió a él en el Red Table Talk de Facebook Y que ya estaba cansado de que la gente se burlaran Y yo creo que Will Smith ya llegó a ese punto Donde ya rompió ese El domingo dijo Si yo no tomo control de esto Van a empezar los chistes de nuevo Y ahí yo creo que explotó Ya ha pedido perdón públicamente Como ya lo escuchamos Y ya lo hemos visto Y incluso hasta Chris Brown Él a Chris Brown públicamente No, Chris Rock Chris Rock Chris Brown Oh my God Me confundí de Chris Chris Rock, I'm sorry Pero bueno, let's see what happened Oye, pero lo mismo que dije el otro día ¿Quién va a salir beneficiado de esto? Chris Rock Ya sabemos que la venta de su gira se disparó Creo que se estaban vendiendo como 50 dólares cada ticket Y ahora está como en 350 dólares cada ticket Y vendido completamente el tour Así que él se está beneficiando de esto Y todavía hay un grupo de personas que siguen insistiendo De que están convencidos Según ellos Que esto fue set up entre Will Smith y Chris Rock Vamos a ver Le tiene que dar estas explicaciones a la academia Tiene 15 días para hacerlo Estas fueron las noticias más importantes de hoy En el show de Enrique Santos Enrique Y ahora La buena noticia de esta hora La buena noticia de esta hora Es que los CDC están retirando la advertencia Sobre el riesgo de viajar en cruceros Por el COVID-19 La contada de la cosa Bueno, Coscuyuela anunció hace un par de días Que está cansado de su esposa Le ha pedido el divorcio y se quiere quedar con los hijos Pero Gina, él lo dijo primero aquí Conmigo en entrevista Y te invito a que veas esa exclusiva En mi canal de YouTube, Enrique Santos De gente con que estás en una relación en tu cuerpo Sí, pero yo creo que ya Si sigue peleando le voy a poner el signo de los Ghostbusters Estamos hablando del tatuaje, obviamente, que tiene Coscuyuela Tatuado de la cara de su esposa Y le pregunté que si era un error Tatuarse el nombre o las imágenes De seres queridos o personas en cual Estamos en una relación Pero porque fastidia mucho No, las mujeres, tú sabes cómo es, muchacho Tú puedes estar 20 años de novio Y cuando te casas ese mismo día Empieza a conocer una persona Todo cambia cuando te casas Viste, Gina, entonces Esto fue un par de días antes de que él Anunciara, obviamente, el divorcio Le pidiera el divorcio Pero ya Bajita la mano, ya te estaba diciendo En mi casa hay problemas Es cierto Exactamente Lo puedes ver completo en mi canal de YouTube Enrique Santos Enrique Santos Buenos días Hello ¿Se menea? ¿Te estás meneando? Don Omar Río García Hoy es jueves Yo soy Enrique Santos Buenos días Tú viniste aquí Sí Colombia Yo volví por ti Hello Hello everybody Yo soy Chusma Lady Vengo con mi segmento Chusmanus El más popular de este programa de radio A continuación Y te voy a hablar de Ríanse Ríanse Pero los rating aquí son gracias a mí Sí, sí Y tú ríete Está bien ¿Por qué haces así? Envidiosa La policía Cállate La policía llegó a la casa de Will Smith Que hizo la policía ahí Te voy a traer todos los detalles Posiblemente ya han arrestado a Will Smith Y ustedes no lo sepan Pero en Chusmanus Yo sí tengo los detalles Y también todo acerca de una muñeca sexual Que me quieren hacer a mí también A ti Una muñeca sexual Los detalles a continuación Es para los enfermos Para los enfermos Para que hagan su release Y se puedan desestresar Muñeca de vudú Sí Muñeca de vudú La muñeca de vudú Tengo tú para hacerte brujería Y te voy a Mira, te voy a chocar un dedo Mira, a ver si te duele Jaro, a ver A ver Jaro, a ver Qué mal actor eres Jaro Chusmanus viene a continuación Enrique Santos Te voy a regalar los boletos Para ver a Wisin y Andel Con Yo lo paro Y tú lo terminas En solo minutos A las 6 con 40 minutos Pendiente Yo, what's up It's the girl Becky G Make sure you stay tuned Locked here with my boy Enrique Santos Música Y entretenimiento Las Tus boletos Para el concierto De Wisin y Yandel Los tiene Enrique Santos A las 6 y 40 Tu noventa y cuatro nueve Yo no me mandolera Yo soy tu mandolero Para uno stand by Q Llega el noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete Punta Coma O llama 888 Buffete 1 Esto es Shusman News Ay, Danilo Carrera Dejó los boxers tirados Ahí en el piso Chuma Chuma Estás en vivo Chuma Me arrancamos Live, live, live Oh, excuse me Hello everybody I am Chusman Lady Y se vio ahora Los aguacines Del LAPD Los policías De Los Ángeles Visitando la casa De Will Smith El martes Dos días después De que la actora Bofetear a Chris Rock En el escenario Durante los Oscars 2022 El pasado domingo Los oficiales Fueron Los oficiales Fueron Vistos Conduciendo Hacia las puertas De la mansión Smith's Calabazas ¿Qué? En un patrullero ¿La calabaza de quién? No, chicos Que en esa área Se llama Las Calabazas California Tiene tremenda mansión Yo he ido ahí Willis Me han enviado Un invitado Y tuvimos ¿Pull party? ¿Pull party? No, un tango El man Tuvimos Un tango No sabes ni que ser Enredate Pero no Pero arrestaron Chumalini ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tuvo que ver con el caso De Chris Rock o no? Resulta que no Enriquito Fíjate que Willis Smith Tuvo que llamar la policía Porque había una gente Volando unos drones Encima de su casa Ok Los drones allá arriba Pero y esto ¿Qué cosa es? No tengo privacidad Yo tengo ese mismo problema A mí los machos Del vecindario mío Sí Vuelan drones siempre Para tirarme fotos De las nalgas mías Cuando yo estuve Isoleándome No, no, no Perdón Al lado de la piscina Déjate corrijo A ver, espérate Chusma Lady Los drones Que están por arriba De tu casa Ok Es porque están buscando Prófugos Acuérdate que vives A un lado de una cárcel Ok Son helicópteros Es totalmente diferente Ay, tía Las piñatas Las piñatas Las piñatas que hacen En México Con los personajes Ya, ya Como la que te mereces Tu dos o tres palazos Por la España Qué idiota Qué violencia Estás viendo Que lo están Arrestando Este tipo Cómo a mí me gustaría Que hicieran Una muñeca de mí Una muñeca inflable Así para que los hombres Se puedan excitar Y yo regalárselos A mis seguidores Pero Chusma Dime, Harold Ya eso existe, ya ¿Cómo que ya existe? Claro ¿Muñeca mía? Sí ¿Dónde? ¿Dónde están? Que los voy a demandar En Universal Donde está Jurassic Park Ay, vete Venga acá Que te voy a bofetear Chusma 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 Espérate que me voy a ganar Yo mosca con esto Noticia estúpida del día Antes de la noticia estúpida De la bofetada Bofetada Jaro Una galleta Ay Ya le está gustando eso Noticia estúpida del día Damas y caballeros La noticia más estúpida del día Los comunistas siguen haciendo de los suyos Ahora tratando de convencer a los cubanos De beber leche de cucaracha Porque ahí Porque en Cuba no hay suficientes alimentos La cantidad de vaca que hay ahí ¿Tú crees que Díaz Canel va a beber leche de cucaracha? ¿Y cómo es Sordeña? Buena pregunta De todas las preguntas que se refieren Se refieren a una secreción de aspecto lácteo Que produce la cucaracha Escarabajo del Pacífico Si bien en Cuba lo que se sobran son cucarachas Y erradicarlas sería una buena noticia Esta generó mucho asco e indignación Primero que todo La primera cucaracha que existe es Díaz Canel Pero esta noticia Por más insólita que parezca para muchos No sorprende en un país Donde se ha querido paliar la crisis alimenticia Con avestruz Y esta avestruz produce más que una vaca Harold, ¿tú has probado avestruz? ¿Alguna vez en tu vida? Yo ni sé qué es eso No saludo Papi, busca Google Avestruz Ajá, Jill, ayúdalo Que no sabe deletrar eso No, no, no No, por favor Ostrich 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 Esta avestruz produce más que una vaca Hay que sacar de Díaz Canel De ahí hay que salirnos de todos estos cánceres horribles Que son los comunistas estos El Putin Como es Maduro El tío de Jaro ¿Cómo se es? De Julio ¿Cómo que se llama? Ortega En Nicaragua Y en Cuba Díaz Canel Que coman cucarachas y huevos de avestruz Ellos anormales ¿Qué pasa Jaro? Dime No, porque yo nunca le he visto un pezón ¿Cómo le vas a sacar la leche a un? Y esta avestruz produce más que una vaca Ok, Jaro dice que está buscando el pezón a la cucaracha Para sacarle la leche Para ordeñarla Ay, Dios mío Hasta aquí el noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Caner y Pintaluga Visita bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Esto fue Schussman News Sabemos que te gusta la música Y que te las cantas todas Pero ¿Realmente te sabes la letra? Si es así Llama ahora Y gana fácil Con Yo lo paro Y tú lo terminas Y esta avestruz produce más que una vaca 844 Y ese Enrique, la llamada número 4 Tiene la oportunidad de participar por los boletos para ver a Wisin Y andé en la última misión tour Esto es el viernes 30 de septiembre en el FTX Arena Ahí está Joshua ¿Estás listo? Joshua, buenos días Sí Hola, buenos días ¿Cómo estamos? Estamos bien, brother ¿Alguna vez tú has probado la carne de avestruz? No No, no quiero probar Y esta avestruz produce más que una vaca Vamos, Joshua Esto es Yo lo paro Y tú lo terminas ¿Ok? Te tienes que empatar ahí al final Cuando la canción frene Suerte Suerte Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Y esta avestruz produce más que una vaca Felicidades, brother Te acabas de ganar los boletos para ver a Wisin y andé Gracias a ti por la sintonía, brother Disfruta lo Wisin y andé La última misión Viernes 30 de septiembre En el FTX Arena Con tu 94-9 Aguanta la línea Y esta avestruz produce más que una vaca All right El que produce más que una vaca DJ Extreme Con la mezcla fuego Ya yo sabía por donde tú venías con el comentario Oye, vamos para la mezcla fuego right now Música de Wisin Vamos a arrancar con este tema de vacaciones I got it right now Por ahí viene música de Maluma Manuel Turizo Rago Alejandro Nacho Y todo lo que tú pidas Pide por ahí en la línea de texto En las redes sociales Arroba soy el DJ Agachu A las 7 con 40 minutos 500 dólares para ti Con el Con el Cinco pal cash Es que estamos regalando tantas cosas Que se volvía ¿Cuál es el concurso? Estamos regalando tanto Y voy a decir La llamada 4 se gana un avestruz también Cinco pal cash Regalándote 500 dólares A las 7 con 40 minutos Aquí en tu 94-9 Y esta avestruz produce más que una vaca Y tropece Con eso me goza la criatura Bailame Compadre Te chocaron Si tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu 94-9 Ahora tenemos a Fernando Girón De Telemundo 51 Fernando Cuéntanos Cómo va el desarrollo De estos incendios En el duroeste del condado Miami-Dade Buenos días Gina También para Enrique Para toda la audiencia Mira una noticia Que estamos siguiendo Precisamente desde el día de ayer Porque los bomberos Y precisamente anoche Están tratando de sofocar Estas llamas Que al parecer Se han intensificado Por la brisa Como sabes No sé si tú la sentiste Todos la estamos sintiendo Y esta brisa Que lamentablemente Como sabes Aviva el fuego Hay varias casas Que pudieran estar en riesgo Y también Gina Ha llegado el día Que mucha gente Estaba esperando ¿Cuál? Cuéntame Se juramenta hoy El jefe de la policía De Jayalía George Fuente Sí señor Un oficial Como sabes Bastante conocido Por nuestra comunidad Y que venía desempeñando El cargo De manera interina Enhorabuena Por el oficial Fuente Hay cambios En materia de inmigración Esto pueden ser Buenas noticias Para muchos inmigrantes Gina Precisamente La última de ellas Es que se estarían preparando Para poner fin A los límites De asilo En la frontera Con México Impuestos Para evitar La propagación Del COVID Una medida Que había tomado El expresidente Trump Que mantiene La administración Biden Y que ha sido Fuertemente criticada Así que no se diga más Gina Esto y otros temas De interés Para nuestra comunidad Los vamos a estar Desarrollando En nuestras ediciones De noticias Comenzando Con la del mediodía Que tengan un lindo día Porque la buena noticia Es que mañana es viernes ¿Qué te parece? Así es Yo feliz Todos aquí estamos Ya celebrando Baby Friday Le decimos Gracias Fernando Telemundo 51 Un abrazo Que tengan lindo día Somos tú Noventa y cuatro Nueve Número uno Para Hits de hoy ¿Te quieres ganar dinero? Bueno hay quinientos dólares Para ti En el cinco Pal Cash En la siguiente hora A las siete Con cuarenta minutos Se puede ganar Quinientos dólares Subando el cinco Pal Cash Aquí En el show En el show Enrique Santos Buena suerte Enrique Quédate en donde está La música Y el entretenimiento Hola mi gente linda Le habla Yandel La leyenda viviente Y estás escuchando Enrique Santos No te despegues La más dura ¿Ok? Las Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta Quince mil dólares En cinco Pal Cash Tu oportunidad de ganar Es a las y cuarenta De esta hora Por tu Noventa y cuatro Atención Chimoso Las noticias Más importantes En el show De Enrique Santos Estados Unidos Advirtió Que no hay indicios De que Rusia Quiera poner Inmediatamente fin A la invasión A Ucrania El secretario De estado Antony Blinken Dijo que duda De la seriedad De Moscú En las negociaciones Y también dijo Que los ucranianos Participan En ellas Con un arma Literalmente En la cabeza Ya tú sabes El IRS Te puede deber Cientos de dólares Si te quedan Pocos días Para reclamarlos Atención Para las personas Que no reclamaron Sus impuestos El año 2018 Tienen hasta el 18 de abril Para reclamar Sus reembolsos De ese año Así que ponte al día Con tu contador Puede ser que el tío San te deba billete Atención Los que viven En la Florida O tienen ganas De mudarse A ese estado Resulta Que la Florida Se encuentra Entre los estados Más estresados ¿Quién lo iba a pensar? En el estudio Imagínense Se compararon Estos 50 estados ¿Verdad? Del país Dentro de 41 indicadores Claves Por ejemplo ¿Cuántas horas de trabajo Usted hace al día O a la semana? La tasa de bancarrota Personal Y la proporción De adultos Que duermen Lo suficiente Ahí ya fallamos Problemas familiares Entre otros Entre otros Que sirven Según el estudio Para determinar Cuáles son los estados Que tienen más estrés Y ahí puedes agregarle Todas las políticas ridículas Que existen en el estado Donde se hacen políticas Muchas de estas decisiones Y lo que hace Es dividir a las personas En vez de unir Pero bueno Estos problemas De falta de sueño Por ejemplo Pasan en todos los estados En todo el país Y creo que en el mundo entero También Dado las circunstancias Actualmente Y las crisis globales Que existen Oye Will Smith Will Smith tendrá 15 días Para dar sus explicaciones A la academia A los Óscares Antes una posible Sanción disciplinaria Incluso han hablado De quitarle el premio Al Oscar Que se ganó el domingo Después de la bofetada Que le dio al comediante Chris Rock La institución Encargada de los premios Oscar Le han dado 15 días Para que Will Smith Trate de explicar Lo que hizo Aunque ya ha pedido disculpas Y ya creo que lo explicó Vamos a ver si Que más tiene que hacer él Y vuelvo y repito Hay muchas personas Que piensan Y están empujando Para que la academia Le quite el trofeo Así es Pues estas fueron Las noticias más importantes De hoy En el show De Enrique Santos Enrique En now La buena noticia De esta hora Óyeme ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí tú? Espérate Estoy esperando el V Que no me ha llegado Todavía Si le quitan una pregunta Si le quitan el Oscar A Will Smith Ajá Se va a incomodar más O él más Él debería entregarlo Porque si te pones a analizar El Oscar Es calvo Sí Y el chiste tenía que ver Con su esposa Que está calvo Ay Chus Ay Chus Ay Chus Yo creo que Will Smith De venía entregar el Oscar Porque es un hombre calvo ¿No? Qué barbaridad Por favor Chequéenle el Uber Ay Jaro Ayúdala con la aplicación De Uber Que Chumalater Todavía no encuentra el Uber Dios mío Oye Buena noticia de hoy Los CDC están retirando La advertencia Sobre el riesgo De viajar en los cruceros Debido al COVID-19 La noticia fue recibida Con alegría Obviamente por la industria Que ha sufrido un montón Oye Una de las más golpeadas Obviamente Han sido la industria De los cruceros Y todos los empleados Y esas compañías Y demás Y la gente también Que le gusta ir de cruceros Ahora En esta época del año Y que se acerca el verano También Buena noticia Se puede viajar Sin problema De nuevo En los cruceros Esa fue La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Hace un par de días atrás Consuyela le ha pedido El divorcio a su esposa Pero primero conmigo Aquí en entrevista Me dijo que ya tenía problemas Cuando yo le empecé A preguntar acerca De los tatuajes Si era buena o mala idea Tatuarse el nombre De un enamorado De su pareja O la cara De su esposa Por ejemplo Como él lo tiene tatuado En su brazo De gente con que estás En una relación En tu cuerpo Si pero yo creo que ya Si sigue peleando Le voy a poner el signo De los go-busters Pero porque Fastidia mucho No las mujeres Tú sabes como es muchacho Tú puedes estar 20 años de novio Y cuando te casas Ese mismo día Empiezas a conocer Una persona Que tú nunca habías conocido Todo cambia Cuando te casas Te invito a que Lo veas Y lo puedas escuchar Obviamente En mi canal de YouTube Enrique Santos A reír con la clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Aló con Juan Oye Juan Te habla Guillermo Aquí del trabajo Ok Guillermo ¿Cómo estás? Bien Usted no me conoce Yo soy nuevo Acá Ok Pero a mí me ha tocado Llamar varios empleados En relación a algunas quejas Que tenemos ¿Quéjas de qué? En la cafetería Sí Pero cafetería Es de todo el mundo Ahí va mucha gente Sí ¿Qué tiene que ser? Bueno precisamente Como van muchas Es de todo el mundo Y va mucha gente Usted debería de Aprender a compartir un poco Tenemos muchas quejas Que dicen que usted Llega con un Como medio galón De plástico De eso Y mete el galón ahí A llenar El agua De filtrada Que tenemos en la cafetería No No es medio galón de nada Es mi termo Como todo el mundo Tiene su termo ¿De qué tamaño Usted es eso? Espérese Espérese O sea ¿Qué tamaño Tiene su termo? Normal Como cualquier otro termo No sé Un litro No sé ¿Cuánto tendrá esto? Aquí lo han descrito Como un galón de leche Literalmente Que usted llena Un galón de leche vacío Y que usted lo llena Cada media hora ahí ¿Cuál es el problema? Usted está tratando De limpiar sus riñones De haber bebido Tanto los fines de semana Usted tiene que dejar agua Para los demás Esa agua Vamos a tener que cobrársela El agua es gratis No El agua no es gratis Usted pensará Que el agua es gratis Pero yo estoy encargado De este nuevo departamento Yo estoy viendo aquí La cantidad de agua Que está consumiendo Cada uno de los empleados Y tú eres el que más consume No Yo no soy Todo el mundo consume el agua Todo el mundo toma agua Pero no la cantidad de agua Que está tomando usted Como si fuese un flush De sus intestinos O un flush De sus riñones ¿Usted es alcohólico? ¿Tiene problemas Con el consumo del alcohol? De ser así La compañía ¿Qué le puede pagar A una persona A un profesional Para ayudarlo? No Que no es profesional Nada Ese es problema mío Si tomo alcohol O no Esto no es ninguna inconveniencia Aparte Aparte Que usted toma Así del pico del galón Y después pone El galón aquí dentro El recipiente Donde se despacha el agua Y todo el mundo Tiene que darle un beso Entonces La saliva La saliva suya Está por todo El aparato ahí también No, no, no Eso no es ¿No es así? ¿Cómo te llamabas? Mi nombre es Guillermo ¿Guillermo qué? Pero ¿Por qué usted Quiere tanta información? Bueno, yo quiero saber Donde estoy hablando Porque a mí Me entiende Yo voy a ir con mi superior Y voy a arreglar esto Y aquí tal Guillermo Me está llamando A decirme que no puedo Tomar agua entonces No, usted puede tomar agua Señor De una manera controlada Pero nosotros Aquí en la compañía Vamos a tener que cobrarle a usted Porque usted toma agua Como un camello Ahí Eso es problema mío Eso no es problema La compañía ¿Para qué pone el agua ahí? Entonces Si la compañía está El agua es problema Pues no ponga agua entonces Estamos contactando El hospital Local A ver si pueden Por acá Traer un suero Y ponerle un suero Mejor a usted Porque la cantidad de agua Que consume usted Usted va a causar Ahora una sequía Mira qué gracia esta Mira para esto Estoy revisando aquí Ahora mismo El video de vigilancia Al momento que usted Entra en la mañana Acá al trabajo Usted llena el galón 40 minutos después Vuelve a llenar Antes de irse al lunch Lo llena de nuevo Cuando regresa del lunch Lo vuelve a llenar Antes de irse para su casa También lo llena ¿Qué usted está haciendo Con ese galón Cuando usted se va de aquí? A ver si es un problema Si es un problema Porque yo trabajo aquí también Y me está afectando También mi sueldo ¿Sabes qué voy a hacer? Ahorita mismo Me voy a parar Y voy a poner la En el tanque A ver si te gusta eso Ah bueno Ahí sí estamos de acuerdo Lávese bien los Eso que también son apestosos ¿Apestosos los tuyos serán? ¿Que me los olí o qué? Papi te habla Enrique Santos Es una broma telefónica La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Para divertirme Para divertirme Yeah baby Como ya mismo me voy ¿Qué vas a hacer? Me voy a comer un flan Antes de irme Qué rico Oye ve Hablemos esta mañana De las mujeres Que se rehúsan A ponerse el apellido De sus esposos Esto es algo muy popular Pero que molesta a mucha gente Y yo sé que es un tema En muchas familias Que es controversial Obviamente Eres tú una de las mujeres Que se rehúsan Que no quieres usar El apellido de tu husband Why? 844 Yes Enrique ¿Por qué no te gusta Llevar el apellido De tu esposo? Hay pleito en tu relación Por este tema Hablemos de las mujeres Que se rehúsan A ponerse el apellido De su esposo Y quiero saber Si hay alguien Escuchando en estos momentos Que terminó una relación Que todo iba bien Pero cuando llegó a este punto Decidieron separarse Porque no se pusieron de acuerdo Tiene que ver a alguien Escuchando ahora mismo Que está pasando por esto Quiero hablar contigo 844 Yes Enrique Y recuerda que también Puedes opinar adentro De la aplicación iHeart Radio Para aquellos que nos están Escuchando a través del app iHeart Radio El nuevo Talkback feature Le das al micrófono Y puedes dejarnos Un mensaje grabado De 30 segundos Que nos llegue aquí Directamente a la cabina Buenos días 844 937 36 7 4 Llama 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 844 937 36 7 4 Llama 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 Hey A las 7 con 40 minutos Te puedes ganar 500 dólares That's right 500 dólares En el 5 pal cash A las 7 con 40 minutos Aquí en tu 94 9 Onejo I'm trying to hit this live thing You don't like my butt Here Good morning everybody Buenos días Instagram live Aquí nos puedes ver Escuchar y también opinar Instagram live Enrique Santos Lo estoy encendiendo En estos momentos Ahí en vivo Y nos puedes ver Las caras de papa Que tenemos esta mañana De papa Potato face Potato face Espérate Tú me acabas de decir Que yo tengo Cara de papa Estoy hablando De la cara mía Buenos días Papita Papita There you go Good morning everybody Esta mañana estamos hablando De las mujeres que se rehúsan A ponerse el apellido De sus esposos ¿Por qué? What is going on here? Eres tú una de ellas ¿Por qué no te gusta Llevar el apellido De tu esposo? Y quiero saber Si hay alguien escuchando O que está conectado Con nosotros aquí En las redes sociales Que terminó Una relación buena Con alguien que ellos Querían mucho Que amaban Y no funcionó La cosa Porque no se pusieron De acuerdo En el apellido Hablando Estamos hablando Esta mañana De las mujeres Que se rehúsen A poner el apellido De sus esposos Why? 844 Yes Enrique 844 937 3674 Harold Esto fue un problema Cuando te casaste Con tu esposo ¿O no? No para nada Y eso que la esposa Mía tenía un La esposa mía Tenía un apellido Más corto Ok Ella era apellido Alsina Y ahora cuando se casó Conmigo Fue Valenzuela Que es más largo Hay que darle gracias Hay que darle gracias A que no estamos En los tiempos De la corneta Porque en los tiempos Antes se ponían Los dos apellidos Un ejemplo Cuando yo nací Yo era Valenzuela Rodríguez When I joined When I joined The Marine Corps Y fui a bootcamp En el uniforme Yo tenía No cabe No, no El apellido me llegaba Por abajo del sobaco Te lo pusieron completo En el uniforme Sí All right El sobaco Ok Si es un apellido Demasiado largo Esa es una excusa Que se puede entender Si es un apellido feo Eso es ya problemático Porque como tú vas a decir Que el apellido de mi familia Es feo Espérate Gina Voy para ti Rápidamente Algunos comments Aquí en Instagram Enrique Santos Show En IG Lucy Dice ¿Por qué? ¿Por qué me voy a cambiar El apellido De los que me dieron la vida? Yo estoy de acuerdo Por él Sí O sea Eso suena lindo Suena muy bien Pero la verdad Es que es una tradición Del siglo pasado Tengo que decirlo Mi apellido Le corresponde Al padre de mis hijas Era muy fácil viajar Por ejemplo Y les voy a decir En qué me parecía Hasta el momento O sea Viajo con mis hijas Y ya saben Que las tres Tenemos el mismo apellido No me lo he querido Cambiar Porque simplemente Es un proceso largo Cambiar Muchos Y mi nombre Ya todos ustedes Me conocen Con ese apellido Bueno Esa es la cuestión Si ya la gente Están acostumbrados Tú obviamente Estás acostumbrado A tu apellido La gente que te conoce Están acostumbrados A tu apellido Esto tiene que ver También con la gente famosa Si eres una persona O si te casas Con una persona De billete O de famosa No en el caso de Gina Obviamente Tú sí quieres El apellido Entonces de ese tipo famoso Ahí las cosas son distintas ¿Por qué Harold? Porque Gina Para todos nosotros Es Ulmos Pero cuando ella está en Tinder Ella pone su apellido Original Para que nadie la conducta Pongo Gina Tinderella Claudia dice por aquí En mi caso Es una manera De honrar a mi papá Yo no me voy a quitar El apellido No me voy a quitar El apellido De mi padre Porque estoy honrando A mi padre Y a mi familia también Vámonos con Marta En Fort Lauderdale Marta Buenos días Buenos días Cambio de apellido Muy bien Gracias a Dios ¿Por qué muchas mujeres Se rehúsan a ponerse El apellido de su esposo? Bueno En si era una opinión O una pregunta Yo soy casada Con una mujer Entonces ¿En qué momento Se decide el apellido De quién De quién se llama? Somos dos mujeres Muy buena pregunta Ok Son Marta Que está casada Con una mujer Pero si ya tú Te casaste con ella ¿O no? ¿O estás preguntando? Sí, nosotros Estamos casadas Sí, no Estamos casadas Sí Pero las dos Nos quedamos Con nuestro apellido Ah, se quedaron Y cada una Con su propio apellido Interesante esto Sí Exactamente Sí Entonces Y también Al mismo tiempo Es como dijo La otra señora Es como honrar El apellido De tu padre Eso es lindo Mi padre Para mí Es el gran amor De mi vida Entonces Yo me siento Muy orgullosa De Iván Enrique Pero si en un momento Decidiéramos No sé quién De las dos Debería cambiarse El apellido La que gana más plata No, claro No tiene que ver Con el dinero El alfa female Dice Julio Dice Julio Que cuál de las dos Es la alfa En la relación No hay alfa Somos dos mujeres Bueno, y qué pasa Por ejemplo No sé si tienen Ustedes hijos Si tienen hijos ¿Cómo Quién Le pondría El apellido Primero? ¿Cómo se decide eso? Buena pregunta Muy buena pregunta ¿Han hablado de eso, Marta? Ya mi pareja Ya venía con tres Y tienen el apellido Del papá Claro Ah, mi esposa Ya venía con tres Entonces mis hijos Tienen el apellido Del papá Got it ¿Tú crees que la gente Estresan esto demasiado, Marta? Creo que sí Lo estresé yo Fue un momento Le pregunté a ella Qué hacíamos Y ninguna de las dos Llegamos de acuerdo Cada quien con su apellido Y me parece muy bien Claro Mira yo Y sabes qué Y no es un tema de debate Entre ustedes Que es lo mejor Gracias por llamar Gina Tengo una conocida Sale en la tele Su apellido Era Baños Baños Ok No me diga eso Baños ¿Sabes lo que es tú Tener un apellido Que es Baños? Cada vez que puede Se lo ha cambiado Con diferentes personas Porque Ella no quiere Tener su apellido De su papá Porque Y eso pasa Por ejemplo Aquí en las reacciones Que tenemos En nuestro Instagram En el pod Que pusimos Una persona Una señora dice Si él no se apellida Rockefeller Ferrari Lo que te dije Todo depende En el apellido Vámonos con Vivian En Hialia Vivian Esto es un problema Estresante En tu vida O ha sido En una relación Ponerte o no Ponerte el apellido De tu esposo No, no, no Para nada Realmente Siempre Siempre yo Mantuve mi posición De mantener Mis apellidos Porque Realmente yo entiendo Si yo tengo dos apellidos ¿Para qué yo necesito Un tercero? Ok Muy bien Y tú sabes que también Las mujeres no son propiedad Del hombre Yo lo veo como cosa Del siglo pasado Del siglo pasado Es verdad Dejen que la mujer Se quede con su apellido Bueno, si ella quiere Ponerse el apellido del marido Allá ella Pero deben de tener Tú sabes Sí le aconsejaría A mis hijas Que se queden con su apellido Oye, pero Esto es más común En ciertas culturas O en ciertos países Bueno, los boricuas Enrique Déjame pararte ahí Las mujeres boricuas No se cambian el apellido Y todas las amigas No, porque las mujeres boricuas Son karatekas Por eso 844 Y es Enrique ¿Por qué será que Muchas puertorriqueñas Se rehúsan Y no quieren ponerse El apellido de sus esposos? Y quiero saber Si esto es un tema De discusión O sea, terminados Alguien escuchando En estos momentos Que tuvo que terminar O decidió terminar Una relación Porque esto fue algo Detonante Como que no Si no te pones El apellido mío No me caso contigo O si tú me obligas A ponerte tu apellido No me voy a casar Vamos a ver 844 Y es Enrique 844 937 3674 Que nos ganen YouTube Vamos a YouTube Vamos a YouTube Vamos, vamos, vamos YouTube Enrique Santos Vamos allá Buenos días Feliz jueves El show Enrique Santos Estamos en vivo En YouTube El canal de YouTube Enrique Santos Aquí nos puedes ver Escuchar También puedes opinar Sígueme Suscríbete Deja tus comentarios YouTube Enrique Santos Buenos días Esta mañana Estamos hablando De las mujeres Que no se quieren poner En el apellido De sus parejas De sus husbands Why? Alguien escuchando En estos momentos Que ha terminado Una buena relación Porque esto fue Un detonante Y no se pusieron De acuerdo 844 Yes Enrique Vámonos con Lizzy Lizzy se comunica Desde West Palm Beach Dice que esto fue Un dolor de cabeza Y que esto terminó En un divorcio Lizzy Cuéntanos Buenos días Mi gente Mira Sí Yo Anteriormente Estaba casada Me cambié el apellido Y cuando me divorcé Fue un dolor de cabeza Grande Mucho papeleo Para estar cambiando El apellido Ah Viste Ahora Y ahora Estoy casada Nuevamente Y no me he cambiado El apellido Porque pienso Que el apellido De mi papá Para mí Es muy fuerte Y pienso No cambiármelo Por ahora Por lo menos Oye Para las mujeres Que se cambian El apellido Con mucha frecuencia Han tenido que cambiárselo Se confunden a veces ¿Cómo me llamo yo? ¿Quién soy yo? No Para nada Para nada Yo me quedo Con el apellido De mi papá Pero es opcional Si le dije a mi esposo Si le dije a mi esposo Que si me caso Con él Por la iglesia Si me lo voy a cambiar Y así me lo dejo Aunque me divorciaran En el futuro Me quedo con el apellido De él Ok Interesante Gracias por llamar Lizy Vámonos con Doris Que se comunica Desde Kendall Doris Te cambias O no te cambias El apellido Good morning Nunca Nunca Buenos días Para todos Los sigo todos los días Un programa muy lindo Gracias Te quiero decir que Tengo 32 años casada Una bella preciosa niña De 17 años Guau Dios te la bendiga Y jamás nunca he necesitado Gracias Cambiame mi apellido Mi papá siempre ha sido Muy orgulloso De que su hija Es una castañeda Y porque yo tengo que sumirme A cambiarme el apellido De mi esposo ¿Cuál es el apellido De tu esposo? No, el es Rodríguez Yo no quiero Eso sería Castañeda Castañeda Rodríguez Es too basic Claro Dices algo que es muy básico Muy común El apellido de Rodríguez Castañeda es nice Mira Oye, pero vamos a aclarar Hay gente que no se quiere Cambiar el apellido Porque el apellido es feo Es cierto Es cierto Y ponen el pretexto O muy básico Mira, yo tengo un amigo Que se apellida Vergara Y cuando Esperen, esperen Cuando Cuando lo de Sofía Vergara Estaban Ahí le gustan mucho Las gringas Las americanas Cuando La fama de Sofía Vergara Estaba así en el tope Tres esposas de él Se pusieron Vergara O sea Ellas Las gringas Se pusieron El apellido de él Porque era como que nice Apellidarte Vergara Oye, pero el tipo Pero el tipo Pero el tipo está tan dichoso Que tiene tres ex esposas Sí Pero Vergara es cool Pero por ejemplo Si el apellido fuera verga Bueno Hay despedido Yo los he visto O sea Quizá una persona Se acompleja Porque significa otra cosa Que significa otra cosa En diferentes países Y puede ser que hay gente Que se acomplejen Y digan no O si te casas con alguien De esa cultura Por ejemplo Y que donde ese apellido Por ejemplo En A ver En Nicaragua Por ejemplo Julio Si tu apellido fuese verga Bueno Mientras mi primer nombre Se ríen de ti Mientras no Mi nombre primero Fuera Vale 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 Valentín Valentín Ahí también Oye Fuera Fuera de relajo Hay gente Fuera de relajo Hay gente que tiene nombres Fuera de relajo Hay gente que tiene nombres combinados Que si los combinas Tú dices Que eso no Hay que cambiarse el nombre Soy la vaca O más nunca me pongo O si tú dices Ahí yo lo entiendo Yo respeto la opinión De todo el mundo Pero una mujer Que tenga un nombre Combinado con el apellido De este nuevo husband Va a sonar algo feo O demasiado cómico O la gente Se van a burlar O a hacer bullying de él Que me llame la vaca Vaca De Serra 844 Yes Enrique Dime Harold A nuestra amiga Eh Eh Se casó con Freddy Balsera Eh Gloria 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 Ok So Ahí Un ejemplo perfecto Gracias Muchas gracias Gloria Mis compadres Doble Gloria Freddy Freddy Balsera Ese es mi compadre Yo soy el padrino De su hijo Sebastián Los balceritos Ajá Y de Gloria Sería Ordaz So Imagínate Gloria Ella se quedó Con su apellido Ordaz Porque es reconocida En la televisión Eh No, no, no No creo que esa es la única razón Pero sí Bueno Porque imagínate Si se pone el apellido Sería Gloria Balsera Oh Incluso fue chiste En la boda En la boda De ellos Dicen que Gracias a Dios No te cambiaste el apellido Porque si no fuese Gloria La Balsera Vámonos con Mili Dime Perdón Y Enrique Pero también muchas veces Que esa persona Esa mujer En muchos casos Es el ¿Cómo se dice? Only child Sí, hija única Y es como quien dice La última En llevar el apellido De su padre Y por eso también Muchas mujeres Y no se rehúsan a cambiar Sí 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 Yo me he casado A las 29 de mayo Felicidades Te vas a poner el apellido de él Soy Boricua Para que tú lo sepas Para que tú lo sepas Se nota que estás bien chulis Naki Sí Bueno Yo le dije Yo me cambio Yo me cambio el apellido Si tú me firmas un prenup Ay Ok ¿Por qué? Espérate ¿Cuáles son las condiciones En ese arreglo? En ese prenup A ver ¿Y eso es tomato? Bueno Pues lo que pasa es que Cuando nos juntamos Preguntamos ¿Verdad? Pues yo tengo mi casa Y él pues Tiene ya cuatro hijos Y yo me tengo que Tú sabes Que proteger Después en un futuro ¿Verdad? No estoy diciendo Que me voy a divorciar Pero Tengo que cuidar lo mío Ajá Así es Y entonces pues Ese es el negocio Yo me cambio el apellido Pero tú me firmas un prenup Right ¿Y te firmó? Bueno Todavía no lo he hecho ¿Y te quedan cuántos días Para la boda? ¿30 días? No, mayo Mayo y cachito 6, 6, 7 semanas Felicidades por tu Por tu boda Te recomiendo Que no te lo cantes Te regalamos a Gina Que te va a cantar la boda Ah, bueno, sí Me invitan Voy Si me gusta Me quedo Aquí en el YouTube Dice Elizabeth Puerta Para los que nos están viendo Conectados a nuestro A nuestro canal de YouTube Dice Con mi nombre de soltera Logré muchas metas Y títulos Por eso No me lo cambiaría Pero en público Me dejarían llamar Por el apellido De él En público Por el apellido De su esposo Eso le pasa a mi esposa Todo el tiempo ¿Qué le pasa? Le dicen Señor Extreme Bueno, sí Muchas personas le dicen Mrs. Extreme She don't like it Mrs. Extreme That's very weird Es una mujer muy extrema Son las personas Son las personas Que no saben O sea Yo conozco personas Que tengo amistades Con ellos De hace ya tres años Que todavía ellos no saben They don't know my real name They call me Extreme Or they call me DJ Or It's just easier That's all my name Exacto That's all my name Exactamente Mi esposa es De apellido Montañez Yo soy Figueroa Y ella nunca se cambió El nombre Pero por ejemplo En la escuela de los niños Eso es fácil Mrs. Figueroa Claro O sea En Facebook Se lo agregó Ella se lo agregó A su O sea Que tú puedes agregar Tu last name En la página Se lo agregó ahí Por lo menos Sí, pero en Facebook Creo que ustedes son Mr. and Mrs. Figueroa Porque tu mujer No confía en ti Ay, ese es un tema Ese tema Ese tema Espérate 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 Tenemos que movernos No, no, no No, no Vamos a mover Tú no vas a confundir La relación mía Con la de Julio Yo soy el único Inteligente aquí Que no se ha casado Eso allá Ustedes los brutos Óyeme Óyeme Rápidamente Me están preguntando Por aquí Una mujer que se casa El mes que viene Dice que su esposo Tiene apellido Rajado Ella no sabe Si ponerse El apellido Rajado Otra por acá Esto es Del Cacho Apellido del Cacho Un apellido Víbora ¿Alguien ha escuchado Un apellido Víbora? No, no, Débora Gloria Víbora Es una víbora Esa mujer es muy peligrosa Sigue opinando 844 Yes, Enrique Buenos días Hola mi gente Soy Bad Bunny Baby Con Enrique Sábados Música Y entretenimiento All right Let's go with sports Carla What's happening? Hello Buenos días Costa Rica dominó Por 2 a 0 Estados Unidos Aún así Se va al repechaje Del Mundial De Qatar 2022 Contra ¿Quién jugará Costa Rica Al repechaje Con Nueva Zelanda Quien viene de aplastar Las Islas Salomón Por el boleto Por otro lado México venció 2 a 0 El Salvador De esta forma Se hace oficial Se va al Mundial Como segundo lugar De CONCACAF Y la Asociación de Escritores De Boxeo de América Anunció que Canelo Es el mejor peleador Del año 2021 Porque logró arrasar En la división De los super medianos Y terminó consagrándose Como campeón En las 168 libras Siendo el primer boxeador Latino Que logra barrer Una división Felicidades Canelo Y hay un grupo inversor Que quiere hacerse De un equipo De la NBA En Las Vegas Y van en serio Ya presentaron Su proyecto De 3 mil millones De dólares El cual Incluiría Un estadio De mil millones De dólares Para ese nuevo equipo Gracias Carla La puedes seguir En IG Carla al aire Cuidado Es momento Del concurso Adictivo Que te puede poner A ganar Mucho dinero Esto es Cinco Pal Cash Yes Cinco Pal Cash 844 Yes Enrique Estamos en una cueva 937-3674 Buscando la llamada Número 4 Jugamos el Cinco Pal Cash Todos los días A las 7 con 40 Y 8 con 40 minutos Vámonos con la llamada Número 4 Él es David De Coral Springs Buenos días David ¿Estás ready para participar? Si Si claro Estamos listos Vamos para allá David Esto es Cinco Pal Cash Recuerda David Que tienes Cinco Segundos Para responder Cada Pregunta Pregunta Número 1 David ¿De qué color Es la bandera De México? Go Verde Verde, blanca Y rojo Very good Very good David Pregunta Número 2 ¿Cuántos hijos Tiene Shakira? Go Dos hijos ¿Tiene cuántos? Dos 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 Muy bien 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 Espérate, espérate Están analizando aquí los jueces Dijiste 222 hijos No, no, no Él dijo 2, 2, 2 Perdidos Puede ser 222 ¿Quién sabe? A la mano se dio No, dos hijos Correcto David, pregunta número 3 ¿De dónde es Leo Messi? Go Desde Argentina Yes Es Argentina Yes, yes Vamos, vamos, vamos Vamos David, dos preguntas más Te estás acercando A los 500 dólares David, pregunta número 4 ¿Cómo se llama La red social Que fundó Mark Zuckerberg? Go Facebook Uf Yes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Por si acaso Está bien, bien, bien David, quinta y última pregunta Si contestas esto correctamente Te llevas 500 dólares Si fallas Te vas sin nada Y esto se monta en 750 dólares Y le estás dejando este dinero Y la oportunidad de alguien Que se lo gane en la siguiente hora A las 8 con 40 minutos Tú te lo vas a ganar David Tú te lo vas a ganar Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Vamos para allá David, por 500 dólares ¿Cuál es la capital de Perú? Go David, necesito una respuesta Lima, Lima, Lima Yes Yes, te escuché Tampoco se va Tampoco se te acaba el tiempo Lima, Perú Felicidades papi Te acabas de ganar ¡500 dólares! Uy Oye, ¿quién te ayudó ahí Con la respuesta al final? Con Lima No vale Bueno, estamos en familia Estoy aquí con mi papá Y mi mamá Bueno, aplauso para ellos Que te ayudaron ¡Bien, bravo! Felicidades a ellos 500 dólares para ti Con el 5 para el cash Gracias por escucharme, hermano Volvemos a jugar Con 5 nuevas preguntas Una nueva ronda De 5 preguntas nuevas En la siguiente hora A las 8 con 40 minutos Presentado por David Lowe & Associates En Fort Lauderdale Si te negaron o pagaron mal El seguro de propietario De vivienda Llama al 844-962-5246 Llegó la hora de la mezcla Fuego Con DJ Extreme A esta hora de la mañana A esta hora de la mañana Música de What's up, brother? Jay Cortés Junto a Noel AA Esto se llama La ley seca Música de Y llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 7 con 50 minutos 7 con 50 minutos No hay lluvia En el pronóstico Y la máxima Hoy 82 grados Y recuerda que a las 8 con 40 minutos Volvemos a jugar El 5 para el cash Hay unas nuevas preguntas Para ti Te puedes ganar 250 dólares En el 5 para el cash A las 8 con 40 minutos Keep it locked We'll be right back Good morning Hola mi gente Hola mi gente Soy Bad Bunny Baby Con Enrique Santos Música Y entretenimiento La industria Hola baby Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta 15 mil dólares En 5 para el cash Tu oportunidad de ganar Es a las 40 de esta hora Por tu 94 9 Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Estados Unidos adirtió Que no hay indicios De que Rusia Quiera poner inmediatamente Fin a la invasión A Ucrania El secretario de Estado Antony Blinken Dijo que Duda de la seriedad De Moscú En las negociaciones Y subrayó Que los ucranianos Participan en ellas Con un arma Literalmente En la cabeza Y esto es algo distinto Y creo que te va a poner Una sonrisa en el rostro Y distinto Y totalmente diferente Y es un poco extraño también Que el IRS Nos deba dinero Nosotros Y no nosotros Al tío Sam Bendito sea Dios Yes Very nice El IRS Te puede deber Cientos de dólares Y te quedan pocos días Para reclamarlos Son las personas Que no declararon Sus impuestos Del 2018 Tenían hasta el 18 de abril Para reclamar Sus reembolsos De ese año Ok April So Hasta abril Marzo Abril Ya Tenemos un par de semanas Solamente So Para aquellos Que no reclamaron Sus impuestos Del 2018 18 Atención Tienes hasta el 18 de abril Para poder reclamar este dinero Puede ser que el tío Sam Te deba billete Ay pues escuchen esto Vives en la Florida Pues resulta que ese estado Se encuentra entre los más estresados De Estados Unidos ¿Quién iba a pensar? Con la playa El sol La arena Pues no En este estudio Se comparó los 50 estados Dentro de 41 indicadores clave Que van desde las horas de trabajo Por semana La tasa de bancarrota personal Y la proporción De adultos Que duermen lo suficiente Problemas familiares Entre otros Que sirven Según el estudio Para determinar Cuáles estados Son los más estresados Y ahí tienes tanta gente Mudándose para Florida Para que sepan La Florida Es uno de los más estresados Según todo esto Y el que más estresado Está quizás Es Will Smith ¿Verdad? Sí Tendrá ahora 15 días Sigue el drama Del galletazo Que le dio a Chris Rock El otro día El domingo de la semana Pasada Este pasado domingo En los Oscars Will Smith ahora Resulta ser que tendrá 15 días Para dar sus explicaciones A la academia A los Oscars Ante una posible sanción disciplinaria Incluso muchas personas Piensan que Le pueden llegar a quitar El Oscar Pero yo no entiendo Porque dice Dice que tiene que explicar Lo que pasó Él le dio una galleta Porque le faltó El respeto a la mujer ¿Qué más explicación quiere? No hay mucho que explicar Ajá Sí Vamos a ver Bueno Lo que están diciendo muchas personas Que él estaba on edge Estaba muy Como muy estresado Acerca Y ya cansado De tantos chistes Acerca de él Y su divorcio Con Jada Pickett Smith Y que si Jada Le fue infiel ¿Te acuerdas? El entanglement Cuando ella admitió Todo esto Y lo habló Ella se lo admitió A él En el Red Table Talk De Facebook Y que ya estaba cansado De que la gente Se burlaran Y yo creo que Will Smith Ya llegó a ese punto Donde Ya rompió El domingo Dijo Si yo no tomo control De esto Van a empezar Los chistes de nuevo Y ahí yo creo Que explotó Ya ha pedido perdón Públicamente Como ya lo escuchamos Y lo hemos visto Y incluso hasta Chris Rock Pero bueno Let's see what happens Oye pero lo mismo Que dije el otro día ¿Quién va a salir beneficiado De esto? Chris Rock Así es Que la venta De su gira Se disparó Creo que se estaban vendiendo Como 50 dólares Cada ticket Y ahora está como 350 dólares Cada ticket Y vendido completamente El tour Así que él se está Beneficiando de esto Y todavía hay un grupo De personas Que siguen insistiendo De que están convencidos Según ellos Que esto fue Set up entre Will Smith Y Chris Rock Vamos a ver Le tiene que dar Estas explicaciones A la academia Tiene 15 días Para hacerlo Estas fueron las noticias Más importantes de hoy En el show De Enrique Santos Enrique Enrique And now La buena noticia De esta hora La buena noticia De esta hora Es que los CDC Están retirando La advertencia Sobre el riesgo De viajar en cruceros Por el COVID-19 La contaste La cosa bien Está bien ahora Para el verano Nos podemos volver A montar en los cruceros Sin tener que usar Las máscaras Nos fuimos Nos fuimos En cruceros Vamos 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 La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Bueno Coscuyuela Anunció hace un par de días Que está cansado De su esposa Le ha pedido el divorcio Y se quiere quedar Con los hijos Pero Gina Él lo dijo primero Aquí conmigo En entrevista Y te invito Que veas Esta exclusiva En mi canal De YouTube Enrique Santos De gente Con que estás En una relación En tu cuerpo Si pero yo creo Que ya Si sigue peleando Le voy a poner El signo De los Ghostbusters Estamos hablando Del tatuaje Obviamente Que tiene Coscuyuela Tatuado De la cara De su esposa Y le pregunté Que si era un error Tatuarse el nombre O las imágenes De seres queridos O de personas En cual Estamos en una relación Pero porque Fastidia mucho No las mujeres Tú sabes como es muchacho Tú puedes estar 20 años de novio Y cuando te casas Ese mismo día Empieza a conocer Todo cambia Cuando te casas Viste Gina Entonces él Esto fue un par de días Antes de que él Anunciara obviamente El divorcio De su esposa Le pidiera el divorcio Pero ya Bajita la mano Ya te estaba diciendo En mi casa Hay problemas Exactamente Lo puedes ver completo Mi canal de YouTube Enrique Santos Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Aló con Juan Sí Juan Oye Juan Sí Te habla Guillermo Aquí del trabajo Ok Guillermo ¿Cómo estás? Bien Usted no me conoce Yo soy nuevo Acá Ok Pero a mí me ha tocado Llamar varios empleados En relación a algunas quejas Que tenemos ¿Quéjas de qué? En la cafetería Sí Pero La cafetería Es de todo el mundo Ahí va mucha gente Sí Bueno precisamente Como va mucha Es de todo el mundo Y va mucha gente Usted debería de Aprender a compartir Un poco Tenemos muchas quejas Que dicen que usted Llega con un Como medio galón De plástico De eso Y mete el galón ahí A llenar El agua De filtrada Que tenemos en la cafetería No No es medio galón De nada Mi termo Como todo el mundo Tiene su termo ¿De qué tamaño tiene su termo? Espérese Espérese O sea ¿Qué tamaño tiene su termo? Normal Como cualquier otro termo No sé Un litro No sé Cuánto tendrá esto Aquí lo han descrito Como un galón de leche Literalmente Que usted llena Como un galón de leche vacío Y que usted lo llena Cada media hora ahí ¿Cuál es el problema? Usted está tratando De limpiar sus riñones De haber bebido tanto Los fines de semana Usted tiene que dejar agua Para los demás Esa agua Vamos a tener que cobrársela El agua es gratis El agua es gratis No, no El agua no es gratis Usted pensará Que el agua es gratis Pero yo estoy encargado De este nuevo departamento Y yo estoy viendo aquí La cantidad de agua Que está consumiendo Cada uno de los empleados Y tú eres el que más consume No, yo no soy No, ahí todo el mundo Consume el agua No Todo el mundo toma agua Pero no la cantidad de agua Que está tomando usted Como si fuese un flush De sus intestinos O un flush De sus riñones ¿Usted es alcoholista? ¿Tiene problemas Con el consumo del alcohol? De ser así La compañía le puede pagar A una persona A un profesional Para ayudarlo No, que no es profesional Eso es problema mío Si tomo alcohol o no Esto no es ninguna inconveniencia Aparte De lo que Aparte Que usted toma así Del pico del galón Y después pone El galón aquí dentro El recipiente Donde se despacha el agua Y todo el mundo Tiene que darle un beso Entonces La saliva La saliva suya Tiene todo el aparato Ahí también No, no, no Eso no es Eso no es ¿No es así? ¿Cómo te llamaba? Mi nombre es Guillermo ¿Guillermo qué? Pero ¿Por qué usted Quiere tanta información? Bueno, yo quiero saber Donde estoy hablando Porque a mí Me entiende Yo voy a ir Con mi superior Y voy a arreglar esto Y aquí tal Guillermo Me está llamando A decirme que no puedo Tomar agua entonces No, usted puede tomar agua señor De una manera controlada Pero nosotros Aquí en la compañía Vamos a tener que cobrarle a usted Porque usted toma agua Como un camello Ahí Eso es problema mío Eso no es problema La compañía ¿Para qué poner el agua ahí? Entonces Si la compañía Está El agua es problema Miren Estamos Estamos contactando El hospital El local A ver si pueden Por acá Traer un suero Y ponerle un suero Mejor a usted Porque la cantidad de agua Que consume usted Usted va a causar Ahora una sequía Mira que gracia esta Mira para esto Estoy revisando aquí Ahora mismo El video de vigilancia Al momento que usted Entra en la mañana Acá al trabajo Usted llena el galón 40 minutos después Vuelve a llenar Antes de irse al lunch Lo llena de nuevo Cuando regresa del lunch Lo vuelve a llenar Antes de irse para su casa También lo llena ¿Qué usted está haciendo Con ese galón Cuando usted se va de aquí? Eso no es problema Sí Es agua para tomar Sí es problema mío Porque yo trabajo aquí también Y me está afectando También mi sueldo ¿Sabes qué voy a hacer? Ahorita mismo voy a parar Y voy a poner la A ver si te gusta eso Ah bueno Ahí sí estamos de acuerdo Lávese bien los Eso que también son apestosos ¿Apestosos los tuyos serán? ¿Que me los olí o qué? Papi te habla Enrique Santos Es una broma telefónica La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Escucho a Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho a Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho a Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Antes de irme Oye, con este relajo de que Díaz Canel y que el presidente de Cuba pretende de que los cubanos se alimenten con leche de cucaracha quiero saber, ¿cuál ha sido la combinación de comidas más extraña que tú has visto en tu vida? Aunque tu país se consume, en tu caso que a ti personalmente te gusta, te cuadra pero que a los demás le da asco, te miran así como medio raro, por ejemplo ¿verdad como Jaro que llega al International House of Pancake y te come los panqueos, los waffles con cachú? 844-10 Enrique, combinaciones de comidas raras 844, yes Enrique, también puedes opinar por el Talkback feature adentro de la aplicación iHeart Radio ahí tienes el micrófono, aguantas el micrófono nos puedes dejar un mensaje de 30 segundos que nos llega directamente aquí a la cabina el nuevo Talkback feature adentro del iHeart Radio app, buenos días escuchas el show, Enrique Santos 844-937-3674 llama, llama, llama una de mis canciones favoritas right now, Sebastián Yatra con John Legend Tacones Rojos, the remix en tu 94, 9, 1, 1 para hits de hoy, a las 8.40 minutos te puedes ganar mucho billete con el 5 para el cash Good morning Tacones Rojos Sebastián Yatra, John Legend Good morning everybody Yes, it's an awesome song una de mis favoritas right now ok, estamos hablando esta mañana acerca de las combinaciones de comidas raras o que en nuestros países o en nuestra cultura es normal y hay otras personas o otra gente lo ven como dicen oye, que asco me da eso y quiero hablar de esto porque ahora Díaz Canel y los comunistas asquerosos en Cuba pretenden de que el cubano el pobre cubano el pueblo se alimente con leche de cucaracha se refieren a una secreción de aspecto lácteo que produce la cucaracha escarabajo del pacífico si bien en Cuba lo que se sobran son cucarachas y erradicarlas sería una buena noticia esta generó mucho asco e indignación pero esta noticia por más insólita que parezca para muchos no sorprende en un país donde se ha querido paliar la crisis alimenticia con avestruz y esta avestruz produce más que una vaca hay algún cubano que esté escuchando en este momento que ha comido avestruz hay alguien que ha comido avestruz y esta avestruz produce más que una vaca 844 y es Enrique el pueblo cubano tiene que resolver como sea para que coman sus hijos sabemos que hay gran falta de todo tipo de alimentos básicos y no comen bien obviamente la dictadura la gente con billetes que están y que se codean obviamente con los dictadores y con Díaz-Canel y con los Castro comen muy bien y no tienen que jamás comer carne de avestruz mucho menos leche de cucaracha 844 y es Enrique es que normalmente uno no consume lo que uno es 844-937-3674 ¿qué combinación de comida tú encuentras raro o otra gente encuentran rara o otra gente lo ven normal vámonos con Jesús se comunica de Hayalía buenos días Jesús buenos días muchachos mira oye yo hago una combinación que cuando yo la hago en mi casa todo el mundo se vira al revés no sé por qué este dulce seco que nosotros este dulce seco que nosotros le decimos gaseñiga ok muchas veces panqueque yo lo a mí me gusta comérmelo con mayonesa eso es una esa salida es especial panqueque con mayonesa con mayonesa sí con mayonesa eso es riquísimo mira yo quería hacerte una yo quería hacerte una anécdota porque cuando yo estaba muchacho a mí me cogió el periodo especial en Cuba déjame decirte que cuando aquella historia de la colcha de trapiel el bistec de colcha de trapiel en mi casa había guayán un escaparate como 5 colchas de trapiel que tenía mi abuela oye y empecé a prepararla brother con naranja agria de un día para otro yo la fijaba del tamaño de un bistec del tamaño de un plato ok pero espérate aguanta 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 ahí un momentico porque hay mucha gente escuchando que están escuchando esto y piensan que esto es una exageración o es una mentira pero explícale a aquellos que no han vivido la desgracia cubana y explícale bien aquí a todo el mundo Jesús tú me estás diciendo que cuando tú vivías en Cuba llegó un periodo donde tenían tanta hambre que tú preparabas con naranja agria y cocinabas un trapo y te lo comías si mira la colcha de trapiel mira la colcha de trapiel de Cuba no es como la colcha de trapiel de aquí está marijita no es una colcha como más afelpadista tú la picabas yo la picaba del tamaño de un plato es decir más o menos un bistec grande yo la bebaba el día anterior con un par y la naranja agria y le echaba y le echaba y le echaba su dientecito debajo eso al otro día ya prácticamente con el ácido de la naranja amanecía el pocináil a la hora de la almuerzo era nada más que pasarle por un poquito de manteca caliente y coméla y sabía viste déjame decirte Enrique fíjate si yo comí si yo me envicía comer viste de pocha de trapiel que cuando yo veía a mi mamá limpiando a mí se me hacía la boca Exactamente Sería más gracioso si fuera irreal pero eso es la eso es lo que está pasando ahora y lo que quieren vender eso con la leche de cucaracha que parece sacado de una película pero es real es la realidad 844-937-3674 ahí está Iván que se comunica desde Aventura buenos días Iván te escuchamos Enrique buenos días como está usted como está estamos bien hermano que tal bro bueno Enrique si Enrique mire quiero compartir en mi país hay una parte un área del país que hay unas hormigas muy grandes que tienen la parte de atrás la cola es grande entonces esas hormigas se comen fritas si es como comer en México también fritas si exactamente y además de eso en la parte norte de mi país que se llama el departamento o estado de la Guajira se come la iguana eso es muy muy en la Florida hay tantas iguanas que se podría hacer un buffet diario con iguana en diferentes versiones yo la vendo si el que quiera Jaro tiene ese problema en su patio gracias Iván oye Gina efectivamente en México por ejemplo los grasshoppers se hacen los chapulines los chapulines la hueva de la hormiga que es una delicatessen que se llama y a que sabe la hueva Gina a que sabe pues mira la verdad yo creo que no sabe a nada porque le pones salsita y limón y eso y te vas a ver a salsa con tortilla pero es algo muy caro no lo encuentras en cualquier parte la hueva que ponen las hormigas se llaman escamoles es como mira como hacen los mexicanos que con el mango también Enrique que ellos cogen el mango pero lo cogen el mango como quien dice verde y lo pelan y le echan picante y le echan que se lo que that's not weird that's not weird no pero ok el caribeño no se come un mango verde el caribeño lo mete abajo del fregador ahí hasta que se madure y después y después lo come cuando está maduro no verde y quien quien se come el mango verde los mexicanos los mexicanos le ponen le ponen sal y también le ponen Gina picante 844-937-3674 combinaciones de comidas extrañas o que son normales en tu país o en tu casa pero otros los ven medio raro vámonos con Milly que dice que come pizza con que no comiencen no comiencen con la pizza con piña no comiencen ay que rico adelante Milly te escuchamos pobre toilet te están diciendo aquí la gente en Cuba hubo falta de queso entonces las pizzas le retiran el condón y se lo echaban arriba yo escuché eso yo he escuchado esto yo he escuchado esto un montón pero como es que tú como procesa tu cuerpo un plástico una goma derretida no sé eso era súper peligroso entonces mucha gente enferma mi mamá me regañaba y no me dejaba comer en la calle en ningún momento ay dios horrible gracias Milly 844 844 yes Enrique dime Harold combinación el dominicano le mete que dice por aquí el puertorriqueño le echa cachú a todo a todo al arroz yo lo vine a conocer aquí arroz con ketchup y que me dicen en Venezuela frijoles con azúcar repórtense venezolanos yo los he visto a la pero le ponen dos o tres cucharaditas de azúcar a los frijoles mis hermanos cubanos están diciendo por acá espérate Harold no te equivoques el cubano si come mango verde pero con sal exacto y mira Enrique para finalizar eso cae mal muy fuerte en la barriga Enrique para finalizar y la gente que está en Instagram le quiero enseñar la foto de Ito que come cereal y le echa queso amarillo aquí está el gordo Ito en el Instagram live como es esa combinación Ito agárra ese micrófono ahí como es como es el de azúcarita si si cornflakes del tigre con leche si y coges el queso de Cecilio Craft el queso americano get government cheese pégate pégate lo metes adentro del cornflake wow I mean I've heard of people usando jugo de naranja para el cornflake porque se le acabó la leche desayuno completo pruébenlo pruébenlo that's nasty yeah cold brown cold brown cold brown si eso da un cold brown right away óyeme rápidamente vámonos con Aldo en Atlanta Aldo yo he escuchado de cereal y le ponen jugo de naranja o jugo de manzana ok bueno a ver Aldo combinaciones extrañas de comida buenos días te escuchamos buen día buen día gente que la pasen todo lindo óyeme yo viajo mucho ya que no se conoce la leche de yak el yak es una mezcla de camello vaca toro y caballo que existe que existe háganle un google que existe en Siberia en Mongolia en Mongolia yo estuve por allá en Mongolia el 80% de la población es nómada pero ellos no tienen refrigeración pero te digo cuando te dan la bienvenida en la casa se juntan en la casa para un viaje como un turista puede ser y te sirven la leche de yak eso sí que no lo puedo ni ver ni tomar ni oler ni nada pero para ellos es una muestra de gratitud por haber ido a visitarle y de ahí no lo puedes negar si tú llegas a un hogar de eso y te reciben con un lechazo así y todos tres diferentes leches y eso lo sirve frío lo sirve caliente como te lo sirven como quiera te puedes servir hasta sentado parado como te parezca bien pero hay que tener mucha yak le dieron el nombre lo bautizaron con el nombre correcto yak sigo opinando 844 y es Enrique que bueno quédate en donde está la música y el entretenimiento hey te habla Karol G y estoy con el número uno Enrique Santos Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 15 mil dólares en 5 pal cash tu oportunidad de ganar es a las y 40 de esta hora por tu 94.9 tengo tu foto pensando en ti solamente en ti mi corazón roto y ahora en el show de Enrique Santos llega llega el whack-ass chisme con Gina Ulmos eso es eso vengo con todo para no atacar pero bueno avisarles que por si andan con el pendiente ya obvi Enrique obvi está libre free obvi así lo anunció en sus cuentas de Instagram y este fue el mensaje que envió a sus fanáticos me conecté no más para decirle que estoy bien agradecido con todas las personas que me tuvieron en sus oraciones familia ustedes saben la gente que me conoce sabe de que vamos para adelante somos guerreros y nada los quiero mucho todo está bien todo está perfecto ok esto lo anunció en Instagram live en el día de ayer anunció que a las 6 de la tarde 6.30 de la tarde hora del este se iba a ir en vivo para dar estas explicaciones y se está portando bien entonces Gina dice que no está ni siquiera fumando ni siquiera fumando de nada ni de la verde ni de la ninguna yo deja de fumar bro deja de fumar ya yo ni fumo ya no nada bueno y es que en esos 15 días como iba a fumar obviamente pues era difícil fueron más un poquito más de 15 días los que estuvo dentro de esta cárcel en Miami acusado de violencia doméstica sabemos que la madre de su hijo de su bebito porque tiene unos cuantos meses de nacido lo acusó de haberle golpeado cuando ella sostenía a su bebé en los brazos vamos a ver en qué termina esto sabemos que él está pasando por un proceso de migración y esto podría ser crucial para saber si él va a tener algunas repercusiones así que vamos a ver qué sucede por otro lado bueno Will Smith cambiemos la página Will Smith fue yo me quedaba pensando ok cuando él se para y le da el porrazo a Chris Rock ¿por qué no hicieron nada la gente de seguridad dentro del Dolby Theater? porque fue una sola galleta no bueno no tontín no por eso sabes que ya salieron videos en donde se acerca la seguridad a decirle que se vaya y Enrique él simplemente dijo no quiero no no me voy a salir háganle como quieran o sea cómo cómo puede ser que así nada más porque tú no quieres salirte no te vas a salir están saliendo cada vez más detalles de lo que sucedió en vivo y también Chris Rock por otro lado ayer tuvo su primer show en Boston con ovación por supuesto y si advirtió dijo si ustedes vienen a escuchar lo que pasó el domingo los Oscars les tengo noticias no voy a hablar de eso ¿por qué? porque resulta que he preparado este show con un material totalmente diferente aún no asimilo lo que ha pasado ¿cómo la ven? no tiene sentido o sea no es un show ya él tenía este tour planificado antes él tiene su rutina de comedia y tenía el show preparado y no va a dar declaraciones acerca de eso pero mucha gente van incluso se ha disparado tres, cuatro veces el valor exacto lo que tenía el ticket lo que se estaba vendiendo originalmente a lo que está costando ahora lo que dije yo inmediatamente después de lo que sucedió esto el lunes el más beneficiado de todo esto se llama Chris Rock así es y lo que sí tenemos que decir que él se ha portado ¿verdad? a la altura y mucha gente lo está defendiendo ayer hablábamos de varios actores que salieron pues en su defensa también como comediantes ¿no? ahora ¿quién agarró el bate y las pelotas en estos días? parece que acordándose de los viejos tiempos Jennifer López se fue a batear Enrique se fue pero esta vez con otra pareja con el nuevo con Ben Affleck ella miren si nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube se ve que si necesita unas clases un poco más intensas porque no le pegó a la pelota ni una vez lo que sí es que se estaba divirtiendo en familia y estaba Emi su hija estaba Ben Affleck y le encanta como darse su baño de pueblo sinceramente ¿tú crees? Ben Affleck es actor no es pelotero y nunca había Jennifer López ir a batting practice cuando estaba con A-Rod de pelotero Alex Rodríguez ¿será que esto es para causarle celos a decirle a Alex Rodríguez mira mira que bien le agarro el bate a Ben Affleck o maybe se quedó con las ganas ¿de más? yo no sé pero cuando estaba con A-Rod ella hizo la canción del anillo donde dice nunca había sentido un bate tan grande ¿te acuerdas? esa es la línea literalmente de la canción sí es cierto pero acuérdense que en la cuarentena también ella y sus hijos junto con Alex Rodríguez hicieron como que un team de béisbol y todo o sea de ahí no sé si tal vez Emi lo que quería era pues jugar y salir con su mamá pasarla bien un ratito ya sabremos si la vemos con un bate nuevo a Jennifer López I love you JLo este fue el Huaca Chisme y yo soy Gina Ulmo síganme en mis redes esto fue el Huaca Chisme con Gina Ulmos cuidado es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero esto es Cinco Pal Cash Yes Cinco Pal Cash regalándote mucho billete comenzamos con cinco preguntas nuevas 250 dólares 250 dólares la llamada número cuatro viene de Wynwood se llama Rosa buenos días Rosa y buenos días la lista para participar igual para ti vamos para allá vamos para allá vamos para allá cinco para allá Rosa recuerda que tienes solamente cinco segundos para responder cada una de estas preguntas sí ok pregunta número uno La Habana es la capital de qué país Cuba Yes very good very good very good very good very good very good pregunta número dos pregunta número dos qué actor recibió una galleta el domingo en los Oscars go el el golpe de Will el actor el actor que yes Chris Rock efectivamente aplauso para Rosa Rosa bien 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 vamos very good Rosa con 250 dólares son 250 dólares estás lista ahí vamos claro ok vamos para allá Rosa cuántas cervezas hay en un six pack go 12 no oh sorry ay Rosa no Rosa no en un six pack rápido no dice dice no no oh my ay Rosa pero espérate esta me gusta yo lo voy a mandar para que compre la cerveza porque si me traes 12 con un six pack si no está malo si tú pides un six pack y te traen 12 cervezas hey yo no me voy a quejar I'm sorry Rosa esa no es la respuesta correcta esto significa que esto se aumenta en 250 dólares más o sea 500 dólares y tienes la oportunidad de ganarte este billete mañana mañana a las 7 con 40 minutos te puedes ganar 500 dólares en el 5 5 pack cash buenos días presentado por David Lowe and Associates in Fort Lauderdale si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda llama al 844 962 5246 mezcla fuego con DJ extreme que lo tiene papi música de Nio García y Don Omar se menea on the way right now también Farru con Shakira y con Rao Alejandro baby baby compadre te chocaron y tienes dolor llámame a mí Alexiana yo soy el abogado que tú necesitas Miami llámame a mí 2-94-9 ahora tenemos a Fernando Girón de Telemundo 51 Fernando cuéntanos cómo va el desarrollo de estos incendios en el suroeste del condado Miami-Dade buenos días Gina también para Enrique y para toda la audiencia mira una noticia que estamos siguiendo precisamente desde el día de ayer porque los bomberos y precisamente anoche están tratando de sofocar estas llamas que al parecer se han intensificado por la brisa como sabes no sé si tú la sentiste todos la estamos sintiendo y esta brisa que lamentablemente como sabes aviva el fuego hay varias casas que pudieran estar en riesgo y también Gina ha llegado el día que mucha gente estaba esperando ¿Cuál? Cuéntame seguramente hoy el jefe de la policía de Jallalía George Puente sí señor un oficial como sabes bastante conocido por nuestra comunidad y que venía desempeñando el cargo de manera interina enhorabuena por el oficial Puente hay cambios en materia de inmigración esto pueden ser buenas noticias para muchos inmigrantes Gina precisamente la última de ellas es que se estarían preparando para poner fin a los límites de asilo en la frontera con México impuestos para evitar la propagación del COVID una medida que había tomado el expresidente Trump que mantiene la administración Biden y que ha sido fuertemente criticada así que no se diga más Gina esto y otros temas de interés para nuestra comunidad los vamos a estar desarrollando en nuestras ediciones de noticias comenzando con la del mediodía que tengan un lindo día porque la buena noticia es que mañana es viernes así es yo feliz todos aquí estamos ya celebrando Baby Friday le decimos gracias Fernando Telemundo 51 un abrazo que tengan lindo día somos tu noventa y cuatro nueve número uno para Hedge de hoy te regalo tus boletos para ver a Wisin y Yandel jugando el yo no paro y tú lo terminas a las nueve con cuarenta minutos pendiente y buenas horas Enrique Santos hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Ustedes tienen un programa fenomenal me encanta de verdad que me alegra el día a pesar del estrés del tráfico Enrique las drogas tus boletos para el concierto de Wisin y Yandel los tiene Enrique Santos a las y cuarenta de esta hora tu noventa y cuatro nueve quiero aprovechar el baby el baby las noticias más importantes en el show de Enrique Santos Estados Unidos advirtió que no hay indicios de que Rusia quiera poner inmediatamente fin a la invasión a Ucrania el secretario de estado Anthony Blinken dijo que duda de la seriedad de Moscú en las negociaciones y también dijo que los ucranianos participan en ellas con un arma literalmente en la cabeza ya tú sabes el IRS te puede deber cientos de dólares si te quedan pocos días para reclamarlos atención para las personas que no reclamaron sus impuestos el año 2018 tienen hasta el 18 de abril para reclamar sus reembolsos de ese año así que ponte al día con tu contador puede ser que el tío San te deba billete atención los que viven en la florida o tienen ganas de mudarse a ese estado resulta que la florida se encuentra entre los estados más estresados quien lo iba a pensar en el estudio imagínense se compararon estos 50 estados verdad del país dentro de 41 indicadores claves por ejemplo cuantas horas de trabajo usted hace al día o a la semana la tasa de bancarrota personal y la proporción de adultos que duermen lo suficiente ahí ya fallamos problemas familiares entre otros que sirven según el estudio para determinar cuáles son los estados que tienen más estrés y ahí puedes agregarle todas las políticas ridículas que existen en el estado donde se hacen políticas muchas de estas decisiones y lo que hace es dividir a las personas en vez de unir pero bueno estos problemas de falta de sueño por ejemplo pasan en todos los estados en todo el país y creo que en el mundo entero también dado las circunstancias actualmente y las crisis globales que existen oye Will Smith Will Smith tendrá 15 días para dar sus explicaciones a la academia a los Oscars antes de una posible sanción disciplinaria incluso han hablado de quitarle el premio al Oscar que se ganó el domingo después de la bofetada que le dio al comediante Chris Rock la institución encargada de los premios Oscar le han dado 15 días para que Will Smith trate de explicar lo que hizo aunque ya ha pedido disculpas y ya creo que lo explicó vamos a ver qué más tiene que hacer él y vuelvo y repito hay muchas personas que piensan y están empujando para que la academia le quite el trofeo así es pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos Enrique 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 la buena noticia de esta hora oye ¿qué haces aquí tú? espérate estoy esperando el Uber que no me ha llegado todavía si le quitan una pregunta si le quitan el Oscar a Will Smith ajá se va a incomodar más o él más él debería entregarlo porque si te pones a analizar el Oscar es calvo y el chiste tenía que ver con su esposa que está calvo ay oh my god por favor chequéale el Uber ayúdala con la aplicación de Uber que Chumalera todavía no encuentra el Uber Dios mío oye buena noticia de hoy los CDC están retirando la advertencia sobre el riesgo de viajar en los cruceros debido al COVID-19 la noticia fue recibida con alegría obviamente por la industria que ha sufrido un montón oye una de las más golpeadas obviamente han sido la industria de los cruceros y todos los empleados y esas compañías y demás y hoy la gente también que le gusta ir de cruceros ahora en esta época del año y que se acerca el verano también buena noticia se puede viajar sin problema de nuevo en los cruceros esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos hace un par de días atrás Conscuyela le ha pedido el divorcio a su esposa pero primero conmigo aquí en entrevista me dijo que ya tenía problemas cuando yo le empecé a preguntar acerca de los tatuajes y si era buena o mala idea tatuarse el nombre de un enamorado de su pareja o la cara de su esposa por ejemplo como él lo tiene tatuado en su brazo de gente con que estás en una relación en tu cuerpo si pero yo creo si sigue peleando le voy a poner el signo de los go busters pero porque fastidia mucho no las mujeres tú sabes como es muchacho tú puedes estar 20 años de novio y cuando te casas ese mismo día empiezas a conocer una persona que tú nunca habías conocido todo cambia cuando te casas te invito a que lo veas y lo puedas escuchar obviamente en mi canal de youtube enrique santos aló aló con juan si juan oye juan si te habla guillermo aquí del trabajo ok guillermo como estas bien usted no me conoce yo soy nuevo acá ok pero a mi me he tocado llamar varios empleados en relación a algunas quejas que tenemos en la cafetería bueno precisamente como va mucha es de todo el mundo y va mucha gente usted debería de aprender a compartir un poco tenemos muchas quejas que dicen que usted llega con un como medio galón de plástico de eso y mete el galón ahí a llenar el agua de filtrada que tenemos en la cafetería no no es que medio galón de nada en mi termo como todo el mundo tiene su termo espérese espérese o sea que tamaño tiene su termo normal como cualquier otro termo no sé un litro no sé cuánto tendrá aquí lo han descrito como un galón de leche literalmente que usted llega con un galón de leche vacío y que usted lo llena cada media hora ahí cuál es el problema usted está tratando de limpiar sus sus riñones de haber bebido tanto los fines de semana usted tiene que dejar agua para los demás esa agua vamos a tener que cobrársela el agua gratis no el agua no es gratis usted pensará que el agua es gratis pero yo estoy encargado de este nuevo departamento yo estoy viendo aquí la cantidad de agua que está consumiendo cada uno de los empleados y tú eres el que más consume no yo no soy todo el mundo consume el agua todo el mundo toma agua pero no la cantidad de agua que está tomando usted como si fuese un flush de sus intestinos o un flush de sus riñones usted es alcohólico tiene problemas con el consumo del alcohol de ser así la compañía le puede pagar a una persona a un profesional para ayudarlo no que soy nada profesional nada ese es problema mío si tomo alcohol o no esto no es ninguna inconveniencia aparte de lo que aparte que usted toma así del pico del galón y después pone el galón aquí dentro el recipiente donde se despacha el agua y todo el mundo tiene que darle un beso entonces la saliva la saliva suya no 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 eso no es no es así ¿cómo dimiste que te llamabas? mi nombre es Guillermo ¿Guyermo qué? pero ¿por qué usted quiere tanta información? bueno yo quiero saber dónde estoy hablando porque a mí me entiende yo voy a ir con mi superior y voy a arreglar eso y aquí está el Guillermo me está llamando a decirme que no puedo tomar agua entonces no usted puede tomar agua señor de una manera controlada pero nosotros aquí en la compañía vamos a tener que cobrarle a usted porque usted toma agua como un camello ahí eso es problema mío eso no es problema la compañía ¿para qué ponerle agua ahí? entonces si la compañía está el agua problema pues no ponga agua entonces mire estamos estamos contactando al hospital local a ver si pueden por acá traer un suero y ponerle un suero mejor a usted porque la cantidad de agua que consume usted usted va a causar ahora una sequía mira qué gracia esta mira para esto estoy revisando aquí ahora mismo el video de vigilancia al momento que usted entra en la mañana acá al trabajo usted llena el galón 40 minutos después vuelve a llenar antes de irse al lunch lo llena de nuevo cuando regresa del lunch lo vuelve a llenar antes de irse para su casa también lo llena qué usted está haciendo con ese galón cuando usted se va de aquí eso es un problema si es problema mío porque yo trabajo aquí también y me está me está afectando también mi sueldo ¿sabes qué voy a hacer? ahorita mismo me voy a parar y voy a poner la a ver si te gusta eso ah bueno ahí sí estamos de acuerdo lávese bien los esos que también son aspectosos ah que aspectosos los tuyos serán que me los olí o qué para mi te habla Enrique Santos es una broma telefónica la clavada cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 exclusiva del show de Enrique Santos ¿por qué llegó la policía de Los Ángeles a la mansión de Will Smith en California? te traigo los detalles y también hay una gente que quiere hacer la muñeca de Chumma Lady los detalles a continuación Llega el noticiero más imparcial controversial y lo más importante con la mayor credibilidad presentado por Canary Pintaluga visita bufete.com o llaman 888 bufete1 esto es Chusma News Ay Danilo Carrera dejó los boxers tirados ahí en el piso Chuma estamos ¿estás en vivo Chuma? arrancamos live 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 oh excuse me hello everybody I am Chusma Lady se vio y se vio los aguacines del LAPD los policías de Los Ángeles visitando la casa de Will Smith el martes dos días después de que la actora bofeteara a Chris Rock en el escenario durante los Oscar 2022 el pasado domingo los oficiales fueron los oficiales fueron vistos conduciendo hacia las puertas de la mansión Smith's Calabazas en un patrullero Smith's Calabazas no chico que en esa área se llama Las Calabazas en California tiene tremenda mansión yo he ido ahí Willis me ha envisado invitado y tuvimos ¿Pull Party? ¿Pull Party? no en Tangerman tuvimos no sabes ni que es eso enredate pero no pero pero arrestaron Chumaleri que fue lo que pasó tuvo que ver con el caso de Chris Rock o no resulta que no Enriquito fíjate que Willis Smith tuvo que llamar a la policía porque había una gente volando unos drones encima de su casa ok los drones allá arriba pero y esto que cosa es no tengo privacidad yo tengo ese mismo problema a mi los machos del vecindario mío si vuelan drones siempre para tirarme fotos de las nalgas mías cuando yo estuve isoleando en tanga perdón al lado de la piscina déjate corrijo a ver espérate Chumaleri los drones que están por arriba de tu casa ok es porque están buscando prófugos acuérdate que vives a un lado de una cárcel ok son helicópteros es totalmente diferente ay por favor drones para verte cállate la boca me están fastidiando el noticiero ok salen a la venta muñecos de abofetada de Will Smith y Chris Rock Milonga Customs suele convertirse en viral por sus orígenes figuras de políticos de actores músicos personajes famosos de la farándula así como yo Chumaleri rápidamente salieron unos como G.I. Joe pero bien pequeñitos así donde se ve Will Smith abofeteando dándole la galleta a Chris Rock las piñatas que hacen en México con los personajes ya ya como la que te mereces tus dos o tres palazos por la España idiota que violencia estás viendo que lo están arrestando este tipo como a mi me gustaría que hicieran una muñeca de mi una muñeca inflable así para que los hombres se puedan excitar y yo regalárselos a mis seguidores pero Chumal dime Harold ya eso existe ya como que ya existe claro muñeca mía si donde están que los voy a demandar en Universal en Atta Jurassic Park ay vente ven acá que te voy a bofetear a los chumaleri 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 espérate que voy a ganar yo moja con esto noticia estúpida del día antes de la noticia estúpida de la bofeteada bofetada dejaron una galleta ay ya le está gustando eso noticia estúpida del día damas y caballeros la noticia más estúpida del día los comunistas siguen haciendo de los suyos ahora tratando de convencer a los cubanos de beber leche de cucaracha porque hay porque en Cuba no hay suficientes alimentos la cantidad de vaca que hay ahí tú crees que Díaz Canel va a beber leche de cucaracha y como soldeña se refieren a una secreción de aspecto lácteo que produce la cucaracha escarabajo del pacífico si bien en Cuba lo que se sobran son cucarachas y erradicarlas sería una buena noticia esta generó mucho asco e indignación primero que todo la primera cucaracha que existe es Díaz Canel pero esta noticia por más insólita que parezca para muchos no sorprende en un país donde se ha querido paliar la crisis alimenticia con avestruz y esta avestruz produce más que una vaca Jaro tú has probado avestruz alguna vez en tu vida yo ni sé que es eso no lo dudo papi busca google avestruz Jira ayuda a los que no saben deletrar eso no 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 por favor es que como como Jaro no se identifica no sabe lo que es un ostrich porque el avestruz tiene un cuello bien largo no tiene cuello ay 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 Jusnavi se cayó Jusnavi viste se trabó la máquina se trabó se trabó y esta avestruz produce más que una vaca y esta avestruz produce más que una vaca hay que sacar de Díaz-Canel de ahí hay que salirnos de todos estos cánceres horribles que son los comunistas estos el putín como Maduro el tío de Jaro de Julio como que se llama Ortega en Nicaragua y en Cuba Díaz-Canel que coman cucarachas y huevos de avestruz ellos anormales que pasa Jaro dime no porque yo nunca yo nunca le he visto un pezón como le va a sacar la leche a un y esta avestruz produce más que una vaca ok Jaro dice que está buscando el pezón a la cucaracha para sacarle la leche para ordeñarla ay Dios mío hasta aquí el noticiero más imparcial controversial y lo más importante con la mayor credibilidad presentado por Caner y Pintaluga visita bufete.com o llama al 888 bufete1 esto fue Shusman News ¿Qué tal amigo? Farro y estoy con el número uno Enrique San Santos música y entretenimiento tus boletos para el concierto de Wisin y Yandel los tienen Enrique Santos a las y cuarenta de esta hora tu noventa y cuatro nueve atención chimoso digas todo que más 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 let's go with sports Carla what's happening hello buenos días Costa Rica dominó por dos a cero Estados Unidos aún así se va al repechaje del Mundial de Qatar dos mil veintidós contra quien jugará Costa Rica al repechaje con Nueva Zelanda quien viene de aplastar las Islas Salomón por el boleto por otro lado México venció dos a cero El Salvador de esta forma se hace oficial se va al Mundial como segundo lugar de CONCACAF y la Asociación de Escritores de Boxeo de América anunció que Canelo es el mejor peleador del año dos mil veintiuno porque logró arrasar en la división de los super medianos y terminó consagrándose como campeón en las ciento sesenta y ocho libras siendo el primer boxeador latino que logra barrer una división felicidades Canelo y hay un grupo inversor que quiere hacerse de un equipo de la NBA en Las Vegas y van en serio ya presentaron su proyecto de tres mil millones de dólares el cual incluiría un estadio de mil millones de dólares para ese nuevo equipo Gracias Carla la puedes seguir en IG Carla al aire Sabemos que te gusta la música y que te las cantas todas pero realmente te sabes la letra si es así llama ahora y gana fácil con yo lo paro y tú lo terminas Yes Sir ocho cuatro cuatro y es Enrique te quiero regalar los boletos para ver a Wisin y Andel con yo lo paro y tú lo terminas es Wisin y Andel la última misión el viernes 30 de septiembre en el FTX Arena con tu noventa y cuatro nueve ocho cuatro cuatro y es Enrique a ver Xtreme a quien tenemos por acá la línea número four we going all the way to Homestead es Ronald y no es Ronald Donald Ronald hecha ningún payaso ¿cómo estás Ronald? bien bien ¿cómo estamos? estamos bien brother tú estás mejor ¿listo para participar en el yo lo paro y tú lo terminas? listo listo here we go papi te tienes que empatar con la canción y dice así esto es el remix remix welcome to the remix eso cantó lo que se le dio la gana claro que sí definitivamente está un poco extraño también me gusta cantar y a la hora oye bájale volumen de tu radio papi escúchalo aquí solamente por teléfono Xtreme yo creo él se confundió un poco con la letra ¿no? sí sí hizo un remix entre Rácatá y Pampán pero yo tengo una aplicación aquí bro que traduce lo que tú trataste de cantar ahí lo que él dijo fue y esta avestru produce más que una vaca papi felicidades te acabas de ganar los boletos para ver a Wisin y Ander gracias 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 a ti por escuchar brother vas a ver a Wisin y Ander el 30 de septiembre en el FTX Arena con tu 94.9 gracias bro ok gracias gracias que pasen buen día y esta avestru produce más que una vaca DJ Xtreme por la mezcla fuego siempre produciendo más que una vaca música de Wisin y Ander right now también para mi Anuel I got some J Balvin y música de Maluma baby I love it bailando la boquete escúchanos en tu radio y en el iHeart Radio app tú 94.9 número uno para hits de hoy una pregunta crees que después de tener hijos uno tiene que cambiar la forma de vestir o sea si tú eras una persona que siempre ponía vestido que muestra tu pecho deberías cambiar eso y cubrirte más llámame 1-877-457-8888 la otra muerte la casa de las malas decisiones hey te hablan Joel y Randy y estás escuchando tú 94.9 tú 94.9 número uno para hits de hoy ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? estamos bien estamos bien feliz juernes gracias por tu sintonía ¿qué haces? I'm working trabajando ay ¿y dónde trabajas? para tránsito nice ¿y qué vas a hacer este fin de semana? por shopping ¿a ti te gusta el shopping? ¿qué te gusta comprar? ah sneakers I'm a sneakerhead ah tú eres uno de esos hombres que siempre tiene bastantes sneakers que son limpios en su closet en cajitas I see las trocades y las trocades 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 ¡Gracias!